Buenos días, mi nombre es Laboratora, soy residente de pediatría de primer año y hoy vamos a hablar sobre el enfoque del niño con cianosis. Vamos a hablar de la definición, la fisiopatología, las causas, el diagnóstico, el abordaje de acuerdo al tipo de población y su tratamiento. Para empezar, ¿qué es cianosis? La cianosis es la curación azulada de la piel o las membranas de las mucosas. No es un diagnóstico, es un signo clínico y puede ser central o periférica. Central, cuando yo tengo una alta concentración de deoximoglobina y se presenta entonces en labios, lechungueal, lóbulos de las orejas, membranas de mucosas o zonas de piel delgada o de alta pigmentación. La periférica, como su nombre lo dice, solamente la vamos a tener en las extremidades y vamos a encontrar una diferencia de saturación marcada entre la central y la periférica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es azul y no de otro color? Por ejemplo, usualmente se piensa que la cianosis es azul por la falta de oxígeno y no, realmente es por la presencia de la concentración de deoximoglobina y también por la presencia de los capilares sanguíneos. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, un esquema de un capilar. Entonces, vemos que la distancia intercapilar es el doble del radio de cada capilar. Lo que quiere decir entonces que entre tejidos va a ser altamente variable. Ustedes no van a encontrar cianosis en un hueso, por ejemplo, pero sí la van a encontrar en los lechos ungueales, en donde tenga una alta capilaridad. Entonces, ahora no solamente vamos a depender de eso, sino también, como les decía, de la hemoglobina. Para que haya deoximoglobina, tenemos que tener hemoglobina. Por lo que va a ser visible, si yo, entre más concentración de hemoglobina yo tenga, vamos a tener entonces, pues que la cianosis se va a presentar ya con desaturaciones más leves, con hipoximías leves. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una hemoglobina de 8 gramos por decilitro, probablemente voy a empezar a ver la cianosis como signo clínico con una saturación de oxígeno 88%. En cambio, si yo estoy anémico, entonces voy a encontrar la cianosis al 70%, pero no es que sea también una hipoxemia leve. Y es que ya vamos a tener una hipoxemia severa que apenas empieza a dar signos de cianosis puntualmente. Ahora, cianosis, como les contaba, no es lo mismo que hipoxemia. ¿Por qué? Porque va a influir la hemoglobina, como ya les conté, el color de piel, la perfusión, la luz ambiental y la experiencia del observador. Este es un estudio en el que evaluaron el nivel de acuerdo entre el color al nacimiento, los definían entre cianóticos no claros y rosados, en unos recién nacidos, en un hospital, pues, de pie. Aquí encontraron entonces, y los evaluaron en el tiempo. Si ustedes pueden ver acá, tenemos que al nacimiento, muchos de los evaluadores de los enfermeros encontraron que estos 60 recién nacidos, pues, estaban cianóticos. Pero si ustedes ven, miren que la definición de cianótico visual de los pacientes ranqueaba, pues, en rangos tan amplios desde 20, 20% de saturación hasta 100. Que si bien, de todas maneras, a pesar de que iba pasando el tiempo, los rangos se iban disminuyendo, pero de todas maneras, observen acá, que a los 300 segundos, de todas maneras, estos rangos entre rosado, no claro y cianótico, pues, van a entrecruzarse entre cintas. Entonces, realmente, pues, no hay como un nivel de acuerdo, pues, que funciona. Entonces, concluimos que hay una baja correlación entre la hipoxemia y la percepción de cianosis. Por eso, en recién nacidos, la pulsoximetría es casi un signo vital con lo que nos tenemos que seguir para, pues, el seguimiento de los recién nacidos. Y no solamente hay una baja correlación entre la hipoxia y la cianosis, sino que además también tiene una baja correlación interobservador. Entonces, aquí, en este estudio, evaluaron 20 videos de 20 recién nacidos durante su proceso de nacimiento y los hicieron hablar de 27 observadores expertos pertenecientes a una unidad de recién nacidos. Lo que encontraron, si ustedes ven acá, es que miren que la percepción, aquí la diferencia es que lo van a mostrar solamente en color rosado. Miren que la gente también decía que los observadores miraban que era rosado en saturaciones tan bajas como 10% al 60%. Y que esto además no se correlaciona, porque había personas que si lo detectaban rosado en saturaciones elevadas. Entonces, también hay una baja correlación interobservador. Lo otro es que también puede confundirse con otras cosas que, pues, otros signos clínicos, como la melanocitosis dérmita congénita, medicamentos como la amiodarana, tatuajes, tinta de ropa azul, que es más frecuente de lo que uno piensa, y consumo de alimentos con colorante azul. Pero, no... ¿A mí me faltaría que cada vez estamos usando más azul de metileno? Y el azul de metileno también le da una coloración... Azul de metileno. ...preverle azul a los pacientes, si se puede confundir. Sí, señor. No obstante, si se detecta, requiere un abordaje temprano, así sea para descartar patologías de base. Este es un estudio en el que evaluaron los factores predictores para un requerimiento temprano de soporte de oxígeno a partir, pues, de llamadas a un centro de emergencia en Estados Unidos. Evaluaron 1.425 llamadas en las que consultaron por disnea y de ellas se encontraron que los pacientes que tenían disnea y que presentaban cionosis tenían 2.79 veces la oportunidad de requerir un soporte de oxígeno temprano comparados con solo los que tenía disnea. Entonces, de aquí, pues, la importancia de que a pesar de detectarla, pues, se debe manejar. Hablemos un poquito, entonces, de la fisiopatología. Esto aquí, principalmente, pues, esta es la vía aérea, principalmente para mostrarles que su función principal es el intercambio gaseoso, promover oxígeno, remover el dióxido de carbono y que esto lo vamos a dividir en una vía aérea superior y una vía aérea inferior. El intercambio gaseoso se hace, a diferencia de otras moléculas, por difusión pasiva. Entonces, no tenemos aquí canales, por lo cual dependemos, entonces, del gradiente de concentración de los solutos. Entonces, tenemos que, en la inspiración, tenemos una presión intralveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, mientras que en sangre tenemos, de la sangre que proviene de la circulación sistémica, va a ser de 40. En la intralveolar vamos a tener un dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre que proviene del sistema, pues va a venir de 45 milímetros de mercurio, lo que me va a dar, entonces, un gradiente de concentración para oxígeno de 60 milímetros de mercurio, para oxígeno y para dióxido de carbono de 5 milímetros de mercurio y esto me va a permitir el intercambio gaseoso. Hay que tener en cuenta también que las bases van a estar mejor perfundidas y mejor ventiladas que los ápices. Sin embargo, los ápices van a tener mejor relación, ventilación, perfusión, comparados con las bases. Para el intercambio gaseoso se cumple en los pulmones la ley de Fick, que dice que el volumen neto pasado por unidad de tiempo es igual a la capacidad de difusión por el gradiente de concentración. Ahora, esto se cumple si yo tengo una barrera seca y homogénea. Sabemos que en la pared adverolar, pues tenemos el surfactante de un lado, el plasma del otro, entonces pues tenemos dos cuerpos de agua. Bueno, pues es muy sencilla, realmente la diferencia es que en la ley de Fick en agua vamos a decir que el volumen neto que pasa por unidad de segundo va a ser igual a la capacidad de difusión por el gradiente de concentración de los gases disueltos en agua. Ahora, esta capacidad de difusión va a ser la interacción que tiene ese soluto, el oxígeno o el dióxido de carbono en este caso, con la membrana o el área de superficie a la que se está enfrentando. Entonces, aquí vamos a tener entonces diferentes factores que me pueden mejorar, aumentar o disminuir ese volumen neto total. Entre esos, por ejemplo, el grosor de la barrera, si yo tengo una barrera más gruesa, pues voy a tener por consiguiente un bajo coeficiente y si tengo un bajo coeficiente, pues vamos a tener un bajo volumen neto. Y al contrario, si yo expande esa barrera, tengo una mayor área de interacción entre el soluto y la barrera y disminuyo su grosor, pues vamos a tener un mejor coeficiente y por ende también, pues un mejor volumen neto por segundo. Ahora, este es el reto que tenemos nosotros y es que el oxígeno, como les dice la pared alveolar, si bien es delgada, también tiene muchas capas por las cuales tiene que pasar. Entonces, miren que pasamos desde el área alveolar, pasamos por la célula epitelial tipo 1, el espacio intersticial, la célula capilar, el plasma, para llegar directamente a la citoplasma nitrocito. Esto requiere entonces que tengamos esta área lo más delgado posible para lograr facilitar este paso del oxígeno del espacio interalveolar al eritrocito directamente. Aquí les muestro una microscopía electrónica donde comparamos la membrana intralveolar de un recién nacido comparada con la de un adulto. Encontramos que en los recién nacidos pues miren que tenemos varios capilares, tenemos un intersticio además y que pues aún así la membrana todavía es un poquito primigenia, entre comillas, por no decir inmadura. Mientras que a medida que se va desarrollando, recordemos que el pulmón se termina de desarrollar hasta los 7, 8 años de vida, pues ya tenemos entonces ya una membrana ya mucho más modificada, más delgada, con un único capilar entre membranas y de esa manera pues digamos logramos una mejor captación. Siguiendo pues con la parte de la capacidad de difusión, con la capacidad de difusión encontramos nuevamente, entonces cuando yo hago una inspiración, yo aumento el área, disminuyo el grosor y esto me va a permitir entonces una mejor interacción pues de los solutos. Lo que va a tener entonces aquí, que yo al momento de la inspiración voy a tener una alta presión de oxígeno, una baja presión de dióxido de carbono y cuando yo logro la inspiración, entonces voy a tener pues el efecto contrario. Ahora, el siguiente protagonista es la hemoglobina. La hemoglobina es la interacción entre un grupo hemo y una globina. Entonces, tenemos un tetrámero de globinas, vamos a tener cuatro átomos de hierro que van a interactuar con cuatro moléculas de oxígeno, lo que quiere decir entonces que cada hemoglobina, cada molécula hemoglobina va a transportar cuatro átomos de oxígeno, cuatro unidades de oxígeno. Entonces, este grupo hemo es un compuesto porfirínico que va a estar coordinado por ese átomo de hierro. ¿Cuál es el tema y el desafío? Cuando estamos en condiciones ambientales el oxígeno oxida al hierro dejándole un estado férrico. El tema con el óxido en estado férrico es que no permite la captación nueva de oxígeno y además este estado férrico ya es completamente irreversible. Entonces, nuestro reto dentro del organismo es mantener esta conexión en su modo ferroso con el oxígeno y eso se logra a través de la interacción de diversos aminoácidos como la histidina que ya pues tiene un papel importante acá y por eso es importante digamos la interacción que también tiene la globina con el grupo hem. Ahora, de todas maneras van a haber momentos en que igual a pesar de estas medidas de contención pues el hierro va a pasar también a su estado férrico y para eso pues también tenemos una enzima que tenemos en los eritrocitos que se llama la metamoglobina reductasa que me va a devolver ese hierro de estado férrico al estado ferroso. Ahora, ¿y por qué es importante esto? Porque resulta que cuando yo tengo una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio yo voy a tener un contenido total de 20 mililitros por decilitro de oxígeno de estos 20 mililitros por decilitro de oxígeno 19.7 van a estar unidos a la hemoglobina y solo 0.3 mililitros van a estar disueltos en plazo. Entonces, de ahí entonces la importancia de tener una buena concentración pues va a depender bastante de la variabilidad de la hemoglobina. Lo otro es que cuando nosotros vamos a tener dos cambios conformacionales de hemoglobina una en un estado tenso que usualmente se ocurre cuando no tenemos una buena concentración de oxígeno. Esta conformación tensa no tiene una buena afinidad de oxígeno. A medida que yo voy conectando una molécula de oxígeno con alguna de las cadenas esta conformación pues va a jalar entre comillas hacia abajo ese grupo este átomo de hierro con el oxígeno hace un poquito más laxa esta interacción que tiene con la histidina y de esa manera pasamos del estado tenso a un estado más amplio y más relajado este estado más amplio y relajado aumenta 150 veces la afinidad que tenía antes y por eso la curva de cesión de la hemoglobina tiene un comportamiento sigmoide no es un comportamiento lineal y directo sino que es un comportamiento sigmoide si vemos acá por ejemplo cuando vamos aumentando la presión arterial de oxígeno pues todavía la curva sigue un poquito plana por esta conformación tensa de la hemoglobina que tenemos una vez esta hemoglobina se expande y volvemos a la conformación relajada pues la afinidad claramente aumenta hasta llegar a un nivel valle donde ya empezamos a terminar pues la hemoglobina empieza a terminar de saturarse tenemos un punto importante de lo que vamos a hablar ahorita y es la señor en el punto la presión la presión de oxígeno a donde la hemoglobina va a saturar el 50% van a haber varios factores que me pueden alterar me pueden alterar esa curva en esa curva de la disociación de la hemoglobina ya sea para correrla hacia adelante o hacia atrás entonces la temperatura por ejemplo va cuando yo tengo altas temperaturas me va a correr la curva hacia la derecha que quiere decir que voy a necesitar más presión de oxígeno para lograr saturar ese mismo 50% y de manera contraria en los pacientes hipotérmicos pues voy a necesitar menos saturación de oxígeno menos presión de oxígeno para lograr la saturación de la hemoglobina ahora los trastornos ácido-base encontramos que en un paciente que tiene una acidosis metabólica nuevamente también vamos a correr de manera importante la curva de la hemoglobina siendo que entonces por ejemplo que les hablaba que el punto 50 en un estado normal es de 27 milímetros de mercurio cuando yo tengo una acidemia aproximadamente de 7.2 pues el punto 50 ya no va a estar en 27 sino que va a estar aproximadamente en 40 entonces y lo mismo pues con el alcalo si el alcalo ese va a tener el efecto contrario pues va a tener digamos una mayor afinidad entre comillas de este soluto ¿por qué va a ocurrir esto? entonces digamos que cuando yo lo divido la acidosis yo puedo pues yo miro el comportamiento del dióxido de carbono y miro también el comportamiento del efecto del pH entonces en el dióxido de carbono pues como pues el dióxido de carbono tiene una mayor afinidad a la hemoglobina comparada con el oxino si yo tengo una alta concentración de dióxido de carbono en sangre pues yo pues digamos va a estar mucho más afina a la hemoglobina ¿cuál es el tema? pues como vamos a llegar directamente directamente al pulmón en el pulmón pues va a haber un gradiente de concentración más marcado y digamos que el pulmón va a resolver de esa manera entonces realmente pues no vamos a tener como un cambio muy significativo un poquito hacia la derecha pero realmente no mucho mientras que en el efecto del pH que era la concentración de hidrogeniones si va a marcar si va a generar un cambio significativo en la curva de la adhesión de la hemoglobina siendo que la acidosis pues va a llevar lo va a mandar hacia la derecha ¿por qué? porque los hidrogeniones pelean con la afinidad del oxígeno entonces una vez ellos se unen a la hemoglobina va a ser muy difícil que esa molécula de oxígeno pues retome nuevamente entonces nuevamente digamos que pues pelean entre comillas pero entonces de todas maneras si yo tengo una alta concentración de hidrogeniones pues voy a tener baja probabilidad de que ese oxígeno que tengo pues se logre unir a la hemoglobina causas tenemos muchas pero podemos causas de hipoxemia podemos colocarlas en cuatro grandes grupos tenemos entonces la saturación venosa pulmonar el chun de derecha e izquierda la transposición de grandes vasos y también pues la disminución de la afinidad de la hemoglobina entonces cuando aquí hablamos primero vamos a hablar pues la parte de la saturación venosa pulmonar que puede tener unas causas respiratorias y también una hipoventilación central la hipoventilación central va a ser usualmente por causas neurológicas del sistema nervioso central o neuromusculares las causas respiratorias van a ser básicamente todo lo que me altere la ventilación y la perfusión a ese paciente entonces todo lo que yo uno para empezar que tenga una reducción de la fiedose a nivel atmosférico por ejemplo o que tenga también una alguna algún nivel obstructivo llámese infeccioso mecánico o traumático en las vías en las vías inferiores también voy a tener pues digamos a nivel de la a nivel de la ventilación perfusión pues si yo tengo una alteración a nivel alveolar pues también voy a alterar como les mostraba el el volumen el paso del volumen neto hacia sangre entonces el asma el asma el síndrome de dificultad respiratoria las neumonías también me van a alterar pues esta parte y pueden generar pueden generar cianosis hay otro punto hay otro punto y es el chum de derecha de derecha izquierda intrapulmonar que no lo van a generar usualmente malformaciones arteriovenosas o sea malformaciones que no pasan no pasan directamente al corazón sino que van directamente a la circulación pulmonar sin no pasan pero pasan directamente al corazón sin llegar al pulmón y también las antelectasis dentro de las infecciones digamos que esto es un punto importante y es que también pueden aumentar el riesgo de cianosis y de apnea apnea obstructiva del sueño consecuente al apnea obstructiva del sueño entonces las infecciones virales por ejemplo con adenovirus rinovirus o virus de la influenza de la influenza perdón de de influenza de influenza A y B pueden generarme también unos eventos de apnea obstructiva del sueño y no solamente en el evento agudo cuando yo en este estudio evaluaron el evento de apnea obstructiva del sueño y después de la infección por enterovirus y encontraron que a 15 años hay un 62% más de probabilidad de desarrollar apnea obstructiva del sueño en pacientes que desarrollan infección por enterovirus comparado con los que no y estos datos son muy similares con influenza y con sincitial respiratorio vamos a ver entonces las causas cardiovasculares el chun de derecha de derecha a izquierda y la transposición de grandes vasos nuevamente pues realmente las patologías que generan cianosis van a ser a nivel de cardíaco pulmonar y periférico los cardíacos vamos a tener los defectos congénitos cianóticos los fallos cardíacos congénitos el chun cardiogénico a nivel pulmonar pues la hipertensión pulmonar edema pulmonar tromboelbolismo y periférica pues todo lo relacionado pues con algún grado de shock porque es importante reconocer la cianosis dentro del contexto de una enfermedad cardiovascular este es un estudio que evaluaron pues los hallazgos de las interconsultas por cardiología pediátrica en pacientes que ingresaban por algún cuadro en urgencias entonces lo que encontraron es que de los pacientes menores de un año sin patologías cardíacas previas llegaban presentando cianosis en un 22.5% cuando se les hizo la ecografía a estos pacientes encontraron que de estos pacientes 26% encontraron una alteración cardiovascular significativa y el otro 22 no lo presentó pero 26% si lo presentaron entonces miren que realmente el hecho de detectar la cianosis y hacer una buena historia clínica pues me va a permitir un abordaje temprano las enfermedades congénitas podemos clasificarlas en tres grupos de acuerdo al tiempo de aparición entonces en el primer grupo tenemos a las cianosis severas entre esas vamos a tener la transposición de grandes vasos el drenaje venoso pulmonar anómalo y el corazón izquierdo hipoplásico aquí vemos entonces una circulación normal básicamente pues tenemos que tenemos que la sangre venosa llega al ventrículo derecho luego al ventrículo izquierdo digo a la aurícula intraderecha perdón luego al ventrículo derecho va a la circulación pulmonar luego regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo y de ahí pues a la circulación sistémica esto es lo normal en la transposición de grandes vasos entonces la aorta va a estar conectada al ventrículo derecho y la arteria pulmonar al ventrículo izquierdo entonces realmente no va a haber esa conexión con la con la con la con la circulación pulmonar va a haber digamos lo que es lo que salva en estas en estas transposición de grandes vasos es la persistencia del conducto arterioso persistente que va a lograr pues un traspaso de sangre mixta por esto esos pacientes pues dentro de las primeras primeras segunda hora van a generar dificultad respiratoria y cianosis marcada entonces estos pacientes es importante pues reconocerlos de manera antenatal el drenaje pulmonar anómalo venoso entonces tenemos la sangre que la sangre oxigenada de las venas pulmonares regresa a la aurícula derecha por lo que la sangre se mezcla y esto pasa a través del canal del canal del foramen ovar y va directamente al corazón izquierdo y el corazón izquierdo pues va directamente va directamente a la circulación sistémica ¿cuál es el tema? entonces como yo tengo como yo tengo un chum de derecha a izquierda pues entonces la gran cantidad de sangre va a pasar directamente a la aurícula derecha a la aurícula izquierda perdón y una baja cantidad va a pasar directamente para la circulación pulmonar lo que va a tener entonces pues una un corazón pues una una sangre pues con baja con baja concentración de oxígeno en el corazón izquierdo hipoplásico básicamente pues como su nombre lo dice pues es un ventrículo y una aurícula completamente hipoplásica entonces nuevamente es el ductus arterioso persistente el que nos rescata entonces va directamente la sangre de la vena acaba pues llega pues el corazón derecho y el corazón derecho ya no va a pasar ya no va a pasar directamente hacia el pulmón sino que pasa a través del ductus arterioso persistente hacia la aorta o sea por acá por aquí por cielo entonces hacia la aorta con sangre mixta ¿de dónde sale esa sangre mixta? del poquito de flujo que llega hacia la hacia la hacia la hacia la hacia la circulación pulmonar y que llega pues a ese corazón hipoplásico pues que hace poquito de flujo pero pues da el tema con esto es que además en el corazón izquierdo hipoplásico es que también tenemos estenosis de la válvula mitral y de la válvula aórtica lo que también va a generar entonces una congestión una congestión pulmonar y un edema pues pulmonar en el grupo 2 vamos a tener las patologías ductos dependientes de acuerdo a las 6 que se van a presentar entre 6 a 12 horas aproximadamente y de ellas pues vamos a diferenciar el chunde de izquierda a derecha y el chunde de derecha a izquierda la diferencia entre ellos es que el chunde de izquierda a derecha pues vamos a vamos a depender directamente de la circulación pulmonar mientras que en el chunde derecha a izquierda vamos a depender completamente de la circulación sistémica en la pulmonar vamos a encontrar estenosis pulmonar atresia pulmonar tetralogía de falud con atresia pulmonar severa atresia trisposida con estenosis pulmonar severa y ventrículo derecho con doble salida con estenosis pulmonar y la anomalía pues de Epstein ahora que va a ocurrir resulta que los pacientes usualmente si el ductus arterioso persistente se cierra se va a cortar directamente el flujo sanguíneo va a generar cianosis e hipoxia y por ende pues es importante pues que o sea va a generar hipoxia pero en estos pacientes vamos a tener una conservación de la perfusión cianóticos pero vamos a tener una conservación de la perfusión ahora en el chunde derecha a izquierda entonces como estamos dependiendo estamos dependiendo de la circulación sistémica en donde tenemos la cortación de aborta el arco el arco ortoico interrumpido y la estenosis crítica de aborta pues esto va a ser de manera contraria entonces va a ser la circulación sistémica quien realmente está logrando pues suplir esa circulación pulmonar y cuando se cierre ese ductus pues vamos a colapsar la parte de la circulación pulmonar en el grupo 3 pues vamos a tener ya los pacientes que pueden desarrollar síntomas de días a meses vamos a tener entonces la tetralogía de faloz el truncón soterioso la transposición el drenaje anómalo el drenaje anómalo con el drenaje anómalo con y la 13 tricuspidia entonces en estos pacientes realmente lo que lo que yo hago pues no va a haber no va a haber un evento de cianosis tan agudo como las patologías pero eso que les estoy mostrando pero sí vamos a tener una alteración y vamos a generar una falla cardíaca descompensada este es un caso es un lactante de un año de edad consulta por cianosis de inicio inmediato después de llorar y gritar ella tiene como antecedentes es un recién nacido a término con un bajo peso al nacer de 2.2 kilogramos él consultó inicialmente hace un mes porque tenía problemas para comer meses de cometenido alimentario usualmente leche y aumento de la frecuencia de deposiciones en los signos vitales encontramos pues una clara falla del metro un peso en menos 4.28 peso talla en menos 2.5 y al examen físico pues realmente sí se encontró que los ruidos cardíacos estaban del lado derecho pero el resto pues no se encontró nada más por este hallazgo de este hallazgo pues en el examen físico decidieron tomar un icocardiograma en el que encontrar una estenosis del anillo valvular una ausencia de la válvula pulmonar y un agrandamiento de la arteria pulmonar le hicieron un TAC y en el TAC encontraron nuevamente la estenosis y el agrandamiento de la arteria pulmonar y además encontraron un septo ventricular de 10 milímetros de diámetro cuando hicieron la reconstrucción 3D encontraron una dilatación aneurismática de la arteria pulmonar un anillo y un anillo valvular pulmonar se diagnosticó entonces un síndrome de válvula pulmonar ausente tipo triología su manejo fue el reparo del septo ventricular y la inserción de una válvula pulmonar nueva este síndrome de válvula pulmonar ausente si bien la prevalencia es baja de 0.2 a 0.4% de las pacientes con malformaciones cardíacas congénitas se caracteriza por la ausencia de válvula pulmonar la estenosis del anillo de la válvula pulmonar y la dilatación consecuente del tronco pulmonar y sus ramas y lo vamos a dividir en si es tipo o diferente a tipo de terología de salud de acuerdo con si hay presencia o no del efecto septal ventricular en el caso del paciente pues si la vi pues lo colocamos tipo de terología de falo y la otra causa grande son las metas la disminución perdón de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y entre eso vamos a tener la metoglobulinemia la metoglobulinemia es la concentración de la metamoglobina mayor al 1% a nivel sanguíneo y vamos a presentar cianosis cuando este nivel se aporta entre el 8 al 12% como yo les contaba inicialmente en la gráfica de la hemoglobina tenemos una herramienta adicional para evitar que ese estado férrico pueda devolverse al estado ferrozo y en este caso pues era la metoglobina reductasa o la 5 o la la metoglobina reductasa que me va a permitir pasar a reducir a cambiar esta conformación cuando no tengo esta enzima y no genero la reducción de la NADH pues voy a tener una alta concentración de esta metamoglobina con óxido férrico y pues no va a tener una buena captación los pacientes usualmente que tienen esta metoglobulina pues va a tener una coloración color café de su sangre no es azul es café y pues esto va a aumentar esta coloración va a aumentar a medida que aumenta la concentración de la metamoglobina en sangre las causas pueden ser tanto congénitas o adquiridas las congénitas van a ser de la citocromo B5 reductasa o la metoglobina reductasa tipo 1 que es como la menos grave que se afecta solamente en algunos eritrocitos la tipo 2 que es más grave que se afecta en todas las células y va a ser una enfermedad autosómica recesiva y también la enfermedad por la presencia de la monglobina M que si es un autosómico dominante ahora esta metoglobina M también puede ser adquirida por varios medicamentos por ejemplo con la cloroquina con la primaquina con las sulfadiacinas aquellas cosas que tengan algún tipo de nitratos el azul de metileno también y algunas comidas también como las que tienen contenido de nitrato vegetal hongos y comidas y comidas pues que tengan alto contenido de nitratos entonces aquí pues tenemos una diferencia entre una entre una una metamoglobina pandemia congénita versus una adquirida esta es una familia la familia Fulgate del siglo XIX donde pues presentaron el señor era francés la señora era estadounidense tuvieron tuvieron pues sus hijos y se dieron cuenta pues el señor ya tenía ya tenía el margen el gen y sus hijos pues tuvieron esa coloración azul al parecer porque no tenemos muy claro era la tipo 1 porque igual los pacientes pues no los niños pues vivieron y la otra es este caso este es el caso que es el pitufo humano le decían y este señor que es el señor Paul que se tomó que se tomó un compuesto alto en arginato le dejó una erginosis y esa erginosis pues llevó a los capilares y quedó pues eternamente color azul pueden ser también causas metabólicas como la hipoglicemia la hipoglicemia pues definida como glucosa menor al 40% nuevamente eso también está pues está en controversia también puede generarse por la cianosis apnea mala alimentación hipotomía espacios mioclónicos sonolencia la hipocalcemia y otras causas también como hipomagnesemia y deficiencia de vitamina D intoxicaciones también por ejemplo con cianuro con 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 paracuat con nitrovención y sobre todo pues con con pesticidas pues de uso de uso agricultor en los pacientes el dos tercios todos los tres de las consultas por intoxicación suceden en pacientes menores de 17 años de los cuales el 85% son accidentales en niños menores de 5 años la gran vía es la ingestión el agua oxígeno condiciones que amenazan la vida pues básicamente y eso lo vamos a mirar en el primer abordaje pues respiratorias básicamente que no podamos lo que no puede de manera aguda y severa permitir pues la ventilación perfusión de la 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 aérea vasculares también cardíacos como defectos congénitos cianóticos falla cardíaca fujoestiva choque cardiogénico edema pulmonar hipertensión pulmonar primaria embolismo pulmonar o hemorreja pulmonar y pues periféricas pues choque ahora en el abordaje inicial y manejo vamos a dividir este vamos a dividir esto en neonatos en menores de un año y pediátricos este menores de un año digamos que van a compartir de acuerdo pues a su etapa de vida si lo vamos a abordar como neonatos pues 30 menos de 30 días o pediátricos para los recién nacidos vamos a seguir un algoritmo de abordaje de cianosis para el recién nacido cianótico y es este algoritmo de evaluación ABC entonces el ABC vamos a mirar las posibles causas de vía aérea de la vía aérea en la respiración o en la circulación entonces encontramos que por ejemplo la leringo en malasia es la malasia más frecuente en los recién nacidos que aproximadamente uno en cinco mil que la trecia de cona también puede estar presente y que puede asociarse a la secuencia charge y que además se puede venir de una manera muy sencilla antes se utilizaba pues una sonda anasogástrica para poder mirar el paso ahora pues simplemente solamente con la evaluación con la evaluación de tapar una fosa nasal o con la otra pues es suficiente para realizarlo sin tener que le señalar al niño las parálisis de cuerdas vocales van a generarse usualmente cuando tenemos cuando los pacientes han estado intubados o tenemos un antecedente traumático y con la parte de la respiración pues claramente todas las infecciones que tienen el parenquima pulmonar como neumonías neumonías hemotórax hemotórax pues van a también a generar una alteración en la respiración nuevamente pensar también en la hernia de fragmática congénita y en el secuestro pulmonar a nivel de circulación pues todas las patologías congénitas que les conté hay algo muy frecuente y para hablar de esto te voy a hablar un poquito de adaptación natal y es pues básicamente que los recién nacidos pues la resistencia vascular pulmonar disminuye y la resistencia vascular periférica aumenta esto me va a permitir entonces el cierre del ductus funcional aumento de la presión arterial izquierda lo que me va a llevar al cierre del foramen oval hay un cambio de shun ahorita así ya de derecha a izquierda y vamos a la presión arterial pulmonar disminuye aproximadamente al 50% de la sistémica antes de nacer los niños tienen imbuidos en sus pulmones no líquido amniótico sino líquido pulmonar fetal este líquido pulmonar fetal se va a reabsorber de manera fisiológica cuando lo nacen los niños pero esta reabsorción va a depender mucho pues primero de la madurez del niño y segundo pues también del trabajo de parto que presenten los pacientes entonces en esta gráfica podemos ver la comparación del peso pulmonar húmedo de los recién nacidos de madres que no tuvieron que llevaron cesáreas sin trabajo de parto comparados pues con los trabajos con los que sí tuvieron trabajo de parto y encontraron que realmente pues si hay un volumen pulmonar significativamente mayor con ellos ¿por qué? porque el líquido pulmonar no se está filtrando y como no se absorbe entonces vamos a generar una entidad que se llama taquipnea transitoria del recién nacido entonces esa taquipnea transitoria del recién nacido es el requerimiento de oxígeno dado pues esta presencia del líquido pulmonar fetal de manera temporal sin otro hallazgo adicional entonces en esta parte en puntual pues no se le hace pues digamos mucha cosa al recién nacido en parte de ayudas a diagnósticas y examen físico en todas las poblaciones la historia clínica completa es fundamental para poder lograr enfocar a este recién nacido con cianosis ya les conté aproximadamente unas 40-50 casos de cianosis por lo cual una historia clínica completa nos va a ayudar a enfocar directamente que tiene este recién nacido hay que determinar el grado del síndrome de dificultad respiratorio determinar dónde está el foco de la cianosis si es respiratorio si es pulmonar si es neurológico si es cardiológico si es neurológico verificar frecuencia cardíaca pulsos feriféricos tomar gases arteriales en caso de en caso de un síndrome de dificultad respiratoria grave radiografía de toras ecocardiograma en caso que se requiera el test de hiperoxia ya no se usa tanto lo que consistía era darle al fío 2 al 100% al paciente entonces la respuesta de la saturación arterial de oxígeno subía al 100% pues digamos que pasaba la prueba y si logramos y si a pesar del 100% la saturación arterial de oxígeno estaba pues no aumentaba pues decíamos que probablemente habría una cardiopatía congénita el ecocardiograma y los electronitos en sangre ahora cuando yo tengo un recién nacido con cianosis lo primero que tengo que preguntarme es si el niño se ve bien o se ve mal si se ve bien pues yo puedo pensar que es una creosenosis o frío una baja temperatura si no se ve bien entonces lo siguiente que me tengo que preguntar es si la presión arterial de oxígeno está disminuida si no nuevamente me pregunto aparenta estar enfermo si no entonces yo puedo pensar entonces en una policitemia en una creosenosis nuevamente en mirar de pronto si también nuevamente está enterado con la temperatura puede también estar pues puede también estar impregnado pues del color de la cobijita que tienen tatuajes por ejemplo o puede estar policitémico o pueden tener una metamoglobinemia leve si sí aparenta estar enfermo entonces yo ya empiezo a enfocarlo con un shock séptico un shock cardiogénico o con una metamoglobinemia severa y para eso pues voy a tomar todo el paquete de parafínicos hemograma cultivos gases arteriales y el nivel de la metaglobulina pues para poder descartar estas otras causas ahora si yo además si yo tengo una disminución de la presión arterial de oxígeno y tengo un soplo entonces yo voy a tomar un electrocardiograma si yo le tomo un electrocardiograma y sale que está normal pues lo siguiente que tengo que pensar es que tenga probablemente una enfermedad cardíaca congénito o una falla cardíaca congestiva por lo cual pues tengo que tomar un microcardiograma si no pues puedo tener una enfermedad pulmonar con un soplo presente si no hay soplo entonces ya voy a pensar en un síndrome de dificultad respiratoria o pues pregunto primero si tengo un distrés respiratorio o una alteración pulmonar al examen físico y si no lo tengo y si lo tengo pues le tomo una radiografía de tórax si le tengo una radiografía de tórax pues si lo tengo anormal voy a encontrar pues digamos la radiografía ya me va a orientar mucho mejor qué clase de patología pulmonar tiene este paciente y si no pues tengo que pensar entonces en algún tipo de obstrucción aérea en una disminución de la fracción inspirada de oxígeno en una hipertensión pulmonar o un tromboembolismo pulmonar si definitivamente no seguimos todavía seguimos seguimos con una presión arterial de oxígeno baja y a pesar de la presión baja no tiene pues un esfuerzo respiratorio marcado debo pensar entonces en una depresión pues de una hipoventilación a nivel del sistema nervioso central entonces esta es una esta es una esta es una cianosis periférica en los recién nacidos fisiológica miren acá que si ustedes ven pues tenemos un paciente rubicundo a nivel central pero pues con cianosis marcada en las extremidades esto está completamente fisiológico nuevamente acá y acá y si ustedes ven acá pues también tenemos ya una coloración mucho más azul mucho más marcada que corresponde a la tinta de la marca de las huellas entonces esto es para mostrarles que siempre hay que buscar revisar confirmar de que la cianosis realmente sea una cianosis en los bueno al menos en esta escuela lo que hacemos siempre en los niños al egreso es evaluarles evaluarles la saturación pre y post ductal para hacer un screening es un screening para evaluar un screening para descartar enfermedades cardíacas congénitas y anosantes entonces la sensibilidad va a ser del 77% la especificidad del 99.9% yo voy a decir que tengo un screening positivo si ambas saturaciones están por debajo del 95% o una de las dos está por debajo del 90% o la diferencia entre la pre y la post van a estar entre la pre y la post van a estar de tres de tres puntos manejo inicial soporte de oxígeno garantizar termos de regulación esto es muy importante en recién nacidos leucometría el uso de prostaglandinas en caso que yo tenga una confirmación de ductus persistente y ajustar el tratamiento de acuerdo a la etiología nuevamente y les remarco lo importante de la historia acá hay otro hay otro evento y es el alte y el brúe el alte pues ahorita ya se denomina brúe alte antes se definía como un episodio que que perdón que pena que atentaba contra la vida que pena que atentaba contra la vida del paciente y que era transitorio el tema con el alte es que tenía una definición muy amplia y yo podía pasar desde el lactante o el recién nacido que tuviera pues un patrón respiratorio normal hasta el paciente realmente que estuviera haciendo una apnea marcada el tema con el alte que se consolidó desde el año 86 y no se cambió sino hasta el 2016 por el brúe pues realmente lo que hacía era asustar a los pacientes a los papás entonces ellos les decían no mira papá pues es que su hijo también se muere su hijo pues tuvo un evento que casi que atentó contra su vida entonces los asustaban mucho y el problema no solamente asustar a los papás sino que también asusta al médico y si asusta al médico usted le manda un montón de batería de paraclínicos que no necesitan entonces por eso se definió el brúe y el brúe ya se definió como la presencia de cianosis ya no es rubicundes sino ya cianosis o palidez una alteración de la respiración ya sea ausente disminuir que se disminuya que sea irregular un cambio en el tono un cambio en la respuesta y una y una la duración pues debe ser mayor a un minuto en pacientes menores de un año entonces ya con esto pues ya tenemos una población más específica del brúe ¿qué vamos a hacer? entonces lo vamos a clasificar en mayores y menores de alto riesgo y no alto riesgo la vamos a presentarlo entonces pues vamos a definir primero que es brúe entonces si tiene si tiene pues algunos de los criterios que les conté si no lo tiene entonces no es un brúe y si no es un brúe debo buscar otras causas por las cuales el paciente pueda estar haciendo algún tipo de apnea si definitivamente yo confirmo que es un brúe entonces yo voy a mirar si es de alto riesgo o de bajo riesgo si es de alto si yo voy a definirlo en alto riesgo si está en niños menores de dos meses que tengan un antecedente de prematurez menor a 32 semanas que haya tenido múltiples eventos y que haya tenido una reanimación cardiopulmonar por un profesional entrenado es importante porque una cosa que diga no es que yo lo reanime en la casa no un profesional entrenado que haya sido pues confirmado entonces de esa manera pues yo voy a definirlo bajo riesgo y alto riesgo en el alto riesgo así como adicional digamos sobre todo en nuestro contexto también sospechar pues puede evaluarse si tiene sospecha de maltrato infantil antecedente familiar de muerte súbita o inexplicada y problemas de presencia de problemas respiratorios y o en alimentación que igual ya quería el brúe pero bueno ¿qué vamos a hacer con el brúe bajo riesgo? monitorizar durante cuatro horas la saturación arterial de oxígeno dejar en observación 24 horas un electrocardiograma descartar abuso infantil educar a los padres y también entrenarlos en reanimación cardiopulmonar realmente lo que uno hace en el brúe es más como la orientación y la educación que ya se hacen a los padres pues en el caso que esto se presente el screening para bordetela pertusis y por supuesto revisar el cambio de vacunas no hacemos absolutamente nada más y el brúe de alto riesgo pues ya lo definimos ya lo ajustamos de acuerdo a lo que encontremos en la historia clínica ahora en pacientes pediátricos esto habló desde los lactantes de un mes hasta los niños de 17 años 364 días lo importante es la historia clínica de esta manera yo logro enfocar adecuadamente cuál de todas las causas de asignosis pues voy a ser la que voy a trabajar entonces la edad si tuvo fiebre si tuvo trauma exposiciones ambientales medicamentos si tuvo acceso a los servicios básicos de agua si tiene agua potable si no tiene agua potable noxas perinatales consumo materno de aines antecedentes familiares o el entorno social hay que hacerle entonces el examen físico completo enfocando obviamente los signos vitales el sistema cardiovascular sistema respiratorio y claramente pues el examen neurológico entonces aquí en el examen físico pues vamos a encontrar acá esta es una acrocenosis distal en un niño de 10 años y miren que además pues cuando yo le hago una presión pues digamos que se sostiene entonces en estos pacientes en algunos casos puedo ayudarme en la capilaroscopia pero digamos que aquí pues tendríamos que medir la presión arterial central este es un síndrome de reino en una paciente de 17 años pero miren acá que además en este chico de 16 años no solamente tenemos enos sino también tenemos dedos en palillos de tambor entonces esto me sugiere que el paciente ha estado en eventos hipoxémicos de manera crónica cuando yo ya hago entonces el abordaje del paciente le he preguntado y he enfocado yo me debo parar con una sospecha diagnóstica y el examen físico va solo a servir para confirmar o descartar esa sospecha que yo tengo que cuando yo ya hice la amnesis del paciente ¿por qué es tan importante eso? porque yo con el examen físico voy aumentando mi sospecha y con esto yo defino la toma de paraclínicos la toma de paraclínicos no es un listado que yo tenga que tener en la cianosis no se va a hacer y se va a enfocar solamente de acuerdo al tipo de cianosis que yo crea la patología que genera la cianosis que yo creo que tiene el paciente entonces los gases arteriales a todos menos los recién nacidos con dificultad respiratoria no grave cultivos en caso que yo estoy sospechando algún tipo de infección saturación como ya les contaba un signo vital en los recién nacidos y si yo estoy buscando otras causas pues pido demograma electrolito funcional glucosa nuevamente enfocando qué tipo de enfermedad genera la cianosis la radiografía me va a generar pues me va a mostrar alteraciones pulmonares me va a mostrar la silueta cardíaca si yo pienso que es un origen cardiovascular puedo pedir un electrocardiograma o un ecocardiograma y si pienso que hay una alteración de la hemoglobina puedo pedir una concentración de metamoglobina o hemoglobina ahora todo esto que les acabo de mostrar del enfoque de las sesiones se puede hacer en un centro de atención primaria entonces yo tengo para eso yo voy a tener pues ustedes tienen disponible el hemograma la radiografía del tórax y por supuesto sus ojitos entonces lo primero que yo voy a mirar y yo voy a descartar cinco grupos grandes de patologías que pueden generar cianosis a través pues primero si yo me pregunto si tiene dificultad respiratoria pues si la tiene entonces yo digo bueno tal vez esto es más de algo de un origen pulmonar ¿por qué? porque los shunts de derecha e izquierda y la transposición de grandes vasos pues no lo van a aterrar mucho la hipoventilación central como ya les conté tampoco la va a tener y los de terrenos de hemoglobina tampoco entonces realmente pues quien va a tener una gran alteración pues va a ser una enfermedad parenquimotosa pulmonar si yo encuentro alguna algún signo clínico positivo a la oscultación cardíaca pues que me va a decir pues que va a ser probablemente alguna alguna patología cardíaca congenta ya sea un chute de izquierda de derecha a izquierda o sea una transposición de grandes vasos que yo la voy a descartar incluso la transposición de grandes vasos porque eso sé que se va a generar en la primera en las primeras horas de vida si yo le tomo una radiografía una radiografía de tórax entonces ya también voy a encontrar si claramente me va a mostrar si el paciente tiene algún tipo algún foco neumónico traumático o hemotórax algo que pues altere pues toda su fisionomía pulmonar o también me va a mostrar la silueta cardíaca que también me puede llevar pues me puede llevar a sospechar o descartar si el paciente tiene más sospechar que descartar la una una teología cardíaca pues de la cianosis tomar la saturación pre y post ductal siempre entonces yo voy a tener si voy a tener si yo tengo un circuito un cortocircuito de derecha a izquierda de derecha a izquierda perdón voy a tener una voy a tener que la concentración que la saturación de oxígeno post ductal va a ser menor a la pre ductal y en la transposición de grandes vasos pues esto va a ser al contrario esta diferencia de saturación no va a estar presente ni en la alteración parenquimatosa ni en la hipoventilación ni en la alteración de la hemoglobina el conteo en el hemograma pues si yo tengo una glucositosis pues claro es yo sé que es un foco infeccioso lo debo manejar y los gases arteriales pues entonces si yo tengo una presión arterial de oxígeno mayor a 150 milímetros voy a pensar o que una de dos o que es una enfermedad parenquimatosa pulmonar o una hipoventilación central si es menor a 150 ya pienso en algo cardíaco si es menor a 50 pues ya pienso que es una transposición de grandes vasos y en las alteraciones de la hemoglobina pues esto va a estar completamente normal esto es para mostrarles miren que este es un paciente que claramente tiene un foco neumónico tiene una actelectasia grave en el lóbulo pulmonar medio derecho pues uno dice bueno aquí nos toca es un abordaje diferente a este paciente de acá que es una silueta en forma de huevo que es casi pacto neumónica de la transposición de grandes vasos entonces miren como la radiografía me va a mostrar que enfoque pero esto obviamente antes de la pues consecuente de la historia clínica pues voy a mirar que enfoque le voy a dar al paciente tratamiento así como la cinesis tiene un montón de casos cada caso tiene su propio manejo y por ende pues va a ser un manejo independiente y va a depender pues de su pericia clínica al momento pues de saber cuál es cuál pero inicialmente vamos a mirar la apariencia el tono la interacción la consolabilidad la mirada y el lenguaje o llanto la ventilación si hace sonidos respiratorios anormales posición anormal retracción de su aleteo nasal y la circulación pues obviamente la cianosis si hay pálides o piel moteada el tratamiento pues nuevamente pues depende de la patología de base hay que hacerle soporte de oxígeno y se debe abordar y estabilizar primero pero esto el tratamiento no debe interferir al mismo tiempo con usted a la búsqueda la anorme si todo esto debe hacerse de manera equiparable muchas gracias muy bien muy bien muy bien buenos días para todos ahorita Laura es el remenor y le tocó hoy la actividad de urgencia y creció muy bien cianosis es una patología un signo clínico es patología un signo clínico como los digo muy bien Laura y es todos los días a todos los servicios evaluarlo bien de una forma integral dependiendo de los grupos etarios y una gran cantidad de ayudas y herramientas que nos dijo Laura se nos pasa de pronto algo que siempre insistimos aquí que es la actividad en el eco-faz hoy en día ya nos volvió una herramienta extremadamente útil y que hay que incorporarlo obviamente cuando uno revisa cianosis si usted revisa cianosis las publicaciones recientes son muy poquitas le invito a que revise y verá como es un tema que es relativamente fácil entre comillas entre comillas pues revisión en bibliográfica no hay o sea trabajos de investigación no hay sino que están dentro de cada una de las patologías y la revisión es un tema general ¿por qué? porque estamos en pregrave por grave porque es un signo clínico que lo tenemos que saber interpretar y diagnosticar adecuadamente porque como dijo la doctora pues muchas cosas pueden parecer no cianosis y no son realmente cianosis la mismo un niño puesto en frío y una temperatura demasiado baja pero lleva una cianosis y el niño no tiene ningún problema sino es un mecanismo compensador entonces hay que saber interpretar correctamente al paciente como es el presente y obviamente pues lo atender la historia clínica que es lo fundamental y obviamente un examen físico completo y algunas herramientas de apoyo como muy bien el colabore no sé si Carlos o David quieren opinar acerca de algo hay una pregunta ¿qué es lo que se llama? una puntualidad es que el test de hiperoxía si lo podemos llegar a usar en el contexto neonatal especialmente cuando tú cuentas con todas las herramientas tienes un paciente que en la vez cianótico tienes dos herramientas grandes y uno es tanto el test de hiperoxía y la otra la radiografía es para con la radiografía te lo miras como es el hiperflug pulmonar y con el test de hiperoxía miras y respondes entonces con eso es una aproximación en caso de que la gente estompaada pero bien eso es falta contenido en cuanto a forma de la presentación ojo con el retorno sonoro y el retorno sonoro que tienes ahí que te escuchas a ti misma con un retraso te puede hacer entrar al tiempo de la presentación ¿Puede haber alguien por ahí? ¿Sí? No, creo que era mi celular era mi celular que eso te puede generar al momento de hacer presentaciones y dificultades a ti misma porque te estás escuchando y tú usas el retorno sonoro cuando el retorno sonoro es inmediato y eso es una de esas artistas que nos tienen que escuchar el tono de de la información del componente de tono que tú te vas a poner aquí a muchas, muchas presentaciones para que no tengas el retorno sonoro y todos salgan a tu vida ¿Puede haber alguien que te guste ¿Puede haber alguien ¿Puede haber alguien Sí, ¿no? Yo me hubo un honor que te guste el sonoro muy bueno el abordaje el tema una simple observación son los recién nacidos acuérdese que el manual de la animación de la Academia Americana en Pediatría su edición más reciente habla de que la saturación de oxígeno de la estación nacida no llega a ser superior a los 90 sino alrededor de los 10 minutos pues eso fue lo que llevó durante muchos años que si éramos uso de oxígeno alta dosis entonces hay que hay que tener esa tablita también presente tenerla en la sala porque eso es una tablita que aquí nos pone diciendo de cómo va haciendo la recuperación la adaptación al ataque es un proceso de resto excelente ojo pregado esto aparece muy sencillo si se anó si no es igual a oxígeno la doctora lo dijo muy bien muy bien porque ustedes van a estar solitos 3 de la mañana le llega al paciente de no sorprender de haber nacido se va a estar la casa perfecto y le llegó y le llegó morado y lo primero la relación es poner los 10 minutos y los 10 minutos le van a aparecer los más adultos y se va a acabar de parrandear entonces hay que saber muy bien porque esto parece muy elemental pero no es tan sencillo entonces es muy importante todas estas herramientas que tenemos bueno muy bien Laura listo muchas gracias buen día para todos mañana la gran sesión a las 7 y media